Vaya crisis en la que estamos Me muero de la hija Ja 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 ja, te olvidaste que ya no existe XT Pudo haber sido un agente de la guerra Le diré a Vern que voy a llamar a la policía y a los trabajadores sociales ¿Por qué tu necesidad de llamar a Diff si tienes una vida llena de lujos? Así que no le digas nada a Vern Tus pantalones Vaya, no sabía que el clon de la mamá de Chabelo nos enseñará gimnasia Bueno, lo sé, pero bueno Te iba a decir que pensaba ver vecinos invasores juntos Pero como nadie quiere ver la película Pensaba ir en Uber a la fiesta del menandante Aunque no sé si se podrá ¿Te crees experta en películas? Pues no más cuando veas las 50 sombras de Shaggy con el director de la escuela en su oficina ¿Te va a gustar, Juana? ¿Es en serio? Es ¡Excitante! Oye, Abe La idea de ver una película de verdad en tu casa es tan hermosa como el funeral de Anubis Díganle a Barbieola que le regaló una Xbox One Por el fantasma de Satoshi Kon ¿Cómo voy a adquirir una película de terror si apenas somos morros de secundaria que soy cos? Fácil Diles que te equivocaste Que en realidad nos drogaremos en casa de JFK Ni puta gracia Pero si es una que nos hará crecer barbas de la nada Y al cabo que será chida la fiesta Esta es la mejor fiesta en la que he estado Gracias, Kani Creo que alguien se comió el pastel que hice para la noche Bueno, haré justicia por ese pastel con la katana de colección No, no encontré el pastel Ni ningún sobreviviente Bueno, chavos Como estamos festejando Zumban el volumen El mejor Guadalupe Reyes Cabrón Oye, Aleonado Oye, Aleonado Oye, Aleonado Oye, Aleonado ¡Suscríbete al canal!